Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Esos oídos tan verdes, ay que te ilumina tu cara Me están quitando el sentido de la noche a la mañana Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Mámparao de tus silencios Lanza al vuelo tu sonido Que ese amor que yo te tengo Ay me tiene quitado el sentido Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Mámparao de tus silencios Mámparao de tus silencios Esos lunacitos tuyos, ay que se forman en tu cara Mámparao de tus silencios Cuando tú sales de noche y cuando llega la mañana Mámparao de tus silencios Mañana, mañana Cuando yo te esté besando y a redoblar la campana Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Dame tu querer, que solo quiero enamorarte No te quiero herir, solo quiero acariciarte Mámparao de tus silencios Mámparao de tus silencios Gracias por ver el video.